Buenas tardes, honorables representantes, buenas tardes a los representantes de la tribunidad y a las demás asistentes a este corte. La mancha varilla a nivel nacional está en este momento experimentando un renaissance como nunca antes se había visto en la historia. Y el tema que venimos a debatir acá, con todo respeto a los representantes, aplaudimos esa no reintención de reconocer la dignidad de los taxistas como cualquier otro trabajador en Colombia, con la protección que la norma jurídica le entrega. Pero, nuevamente lo digo con todo respeto, estamos redundantes, estamos lloviendo sobre mojado. Que si es conveniente, que si es viable, que si se puede, más allá de eso hay que contemplar en la realidad actual. Pues claro que se puede, y se tiene que poder, porque cuando la norma jurídica a mí me da un derecho, y me lo incumplen, es un juez de la república el que me reconoce ese derecho y obliga a quien me lo esté violando a quien me lo tiene que cumplir. Estamos desde la ciudad de Pereira, que hemos sido siempre defensores acércitos del contrato laboral, con un pueblo de vagados trabajando en unas demandas en contra de las empresas, por violación de la norma, porque es que la norma existe hace mucho tiempo y las empresas no las cumplen. El servicio de transporte público es un servicio esencial, prestado por particulares, bajo el control del Estado. Pero vaya sorpresa, el Estado no controla como debe controlar. ¿O acaso el Ministerio interviene e investiga a las empresas por el incumplimiento de la norma? En este momento nosotros estamos adelantando una investigación, un pueblo preferente que nos tocó venir a pedir al Ministerio de Relaciones Laborales en contra de las empresas, porque el sesgo de la dirección territorial de Rizaranda, cuando llegamos allí con esa pereña, ni siquiera nos prestará la atención. Entonces, el gobierno tiene la función de hacer cumplir la norma, pero si nosotros no somos los docentes y no denunciamos, ellos ya son los de la vista corta. Y tienen que hacer cumplir la norma porque la empresa es sujeto de control y a la empresa a su vez debe controlar.